Catherine, has vivido todo tipo de experiencias en los mundiales, has anotado, has fallado goles, has asistido a tus compañeras, ha sido una experiencia increíble, vamos, que puedes transmitirlo a las nuevas generaciones. Pues sí, yo creo que de todo he vivido, de todo me ha tocado, tanto alegrías como tristezas que uno siempre las recuerda, pero son cosas que tienen que pasar, experiencias que la verdad hoy en día pues no me arrepiento, cosas que he vivido gracias al fútbol, me ha tocado anotar, anoté, creo que fue en el mundial de Alemania, en ese mismo mundial falló un penal, fue casi que un trauma para mí, pero todo eso me hizo crecer, me ha hecho madurar muchísimo, yo creo que como deportista esas cosas tienen que pasar, pero bien, yo creo que me ha hecho crecer mucho, madurar mucho y ahora pues me siento una jugadora tal vez un poco más completa, con mucha experiencia, sin miedo tal vez a jugar o a tener la bola o a si me toco en algún momento pues tirar un penal, pues con toda la responsabilidad lo agarraría, pero todas esas cosas tienen que pasar, uno las tiene que vivir para ser hoy en día la jugadora que soy, donde estoy, y pues eso siempre es bonito y es motivante para uno, yo creo que de todo hay que vivir y de todas estas cosas tienen que pasar porque son normales, pero si no hubiera pasado por eso tal vez no estaría aquí el día de hoy. Bueno, la FIFA te lo reconoce, tenés, fuiste con dos asistencias en este último mundial de Canadá, pero aparte de eso te eligen entre los mejores de Costa Rica, nos contó Raquel Rodríguez y Lixi Rodríguez, que alaban mucho tu juego, el estilo de tu juego. Sí, yo creo que bueno, gracias a Dios y yo creo que en el Mundial Mayor, pues a Costa Rica le fue muy bien y también yo creo que nos pusimos una meta y yo también quería pues trabajar bien y hacer un buen mundial y no tenía el conocimiento que FIFA lo estaba reconociendo, pero en buena hora y no solo que se fijen en nosotras tres, sino que en el fútbol de Costa Rica, que reconozcan que en Costa Rica o que la selección de Costa Rica tiene buenas jugadoras y eso es importante para nosotras, para mí en lo personal, sé que para Lixi y para Raquel también, pero más allá de eso, a nivel de selección es algo importante para nosotras. ¿Cómo ves el futuro del fútbol femenino? Vamos, que ya organizamos un Mundial y que ahora vamos, digamos, se han sentado algunas bases para el futuro. Pues yo creo que hemos ido en crecimiento, pero poco a poco, el fútbol femenino en Costa Rica ha mejorado muchísimo y esperamos contar con apoyo, que es lo que necesitamos, instar a la empresa privada que crea en el fútbol femenino, se hizo un excelente Mundial, tal vez queríamos más, queríamos clasificar una segunda ronda, pero así es esto, yo siento que hicimos un buen papel, no somos conformistas, no nos conformamos con eso, pero hemos crecido mucho y pues vamos en desarrollo, vamos en crecimiento.